Música Hola a todos, soy el alumno de El Procuerzo 2 y hoy vamos a poner el plan hecho la maqueta de Soy la Luna y Fría en la Tierra y esto lo estamos viendo con la profesora Lissomadena Cebedo en la clase de Biología La Tierra es el lugar donde todos los seres humanos vivimos y después la luna influye en nuestro planeta porque el sol le ayuda a la Tierra a que haya calentamiento global que las plantas crevezcan y la luna nos ayuda a que los mares estén controlados y que no hayan recortes naturales ¡Muchas gracias! Soy Máqueta Vargas Tampoca, yo diré voy a presentar el movimiento de rotación como fluye la luz, el sol y el sol y como se hace el diófines Música La rotación de la Tierra por un sol y un viaje dura en cuatro horas en dar toda la vuelta en un círculo, en aproximadamente 24 horas como lo dejo el sol como lo dejo el sol La Tierra y las otras son muy diferentes que la luna hace en la noche mientras que el sol hace el día y justamente en esta posición en esta posición se forma el eclipse acá está el eclipse solar y el eclipse lunar Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias